Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Michi Roblox, hoy estamos en un nuevo video para el canal. Hoy les traigo un video de 50 cosas que no sabía sobre mi inspiración en Nicole Kimmy. Así que si de nuevo nada, te invito a que te suscribas y le des un gran like. Ahora sí, ¡vamos a comenzar! Bueno, yo soy de México porque muchos me preguntaban que de dónde era, ya que muchos en los comentarios de TikTok y de YouTube me decían que si era de Colombia, de Chile o de Perú, pero no, yo soy mexicana. Mi nombre es Michelle Montserrat, tengo actualmente 15 años de edad por las personas que no sabían y no vieron mi directo en TikTok y el video de contestando preguntas que aquí arriba en una tarjetita les dejo el video por si no lo has visto. Mi cumpleaños es el 29 de enero. Mi comida favorita son las enchiladas rojas, ya que me gustan más las de queso y pues hay dos tipos que yo conozco que es las que tienen queso y las que tienen carne, pero me gustan más las que tienen queso. Mi serie favorita es Miraculous, las aventuras de Ladybug. A mí me encanta ver esa serie, estoy esperando la cuarta temporada que saldrá creo que en octubre o noviembre si es que no se atrasa por esto de la pandemia. A donde yo quisiera viajar es a París, Francia, por lo mismo de la serie que me encantó. Y pues si puedo y tengo oportunidad quisiera viajar ahí, no sé por qué. Me gustaría conocer como la Torre Eiffel, el museo y muchas cosas que hay en la serie que yo quisiera conocer en la vida real. El idioma que quiero aprender es francés, obviamente. Me encantaría aprender. El año pasado yo estuve tratando de aprender, pero lo tuve que dejar lamentablemente por el inglés. El idioma que no me gusta es el inglés. Ya que no quiero aprender, no me gusta para nada. No me atrae mucho en aprender este idioma, pero es necesario porque pues dicen que más oportunidades de trabajo y yo qué sé. Pero yo no quisiera aprender este idioma de inglés. Yo quería ser youtuber a los 11 años de edad. Yo creaba videos, pero nunca los subía a YouTube. Simplemente los dejaba para mí misma. Los grababa junto con mis primas. Y pues creábamos un tipo de programa de televisión. Yo era como la conductora del programa, pero los videos siempre se creaban para nosotros. Nunca los hacíamos públicos para todo YouTube. Yo no soy alérgica a nada. Yo no tengo ninguna alergia a que pues estoy feliz de no tenerlas, ya que en mi casa se acumula mucho el polvo y suele a mi hermana mayor darle mucha alergia. Y aclarar que mi hermana no juega Roblox y nunca en su vida ha jugado. Ni tengo hermanas menores porque pues yo soy la más chica de la familia. Así que para esas estafadoras que dicen que es la hermana de Mitch y Roblox, no la crean porque mi hermana nunca en su vida ha jugado Roblox. Cuando se nubla o llueve me da depresión. No sé por qué, pero pues desde que era pequeña me sucede esto. Y es un poco extraño, aunque a una niña tan pequeña le diera depresión. Mi animal favorito es el gato. Tengo dos mascotas, un perro y un gato. El perro se llama Kofi, que es de mi hermana mayor. Y un gato, que es mío, que se llama Twitches. No tengo youtubers así como favoritos que me haya obsesionado tanto con ellos. Pero pues me gusta el contenido de Zully, Nicole Kimmy y Mark Doggy. No tengo tampoco cantantes favoritos. Si él tendrá que elegir un cantante, así al azar de los que me gusta escuchar su música, yo elegiré a Ariana Grande, pero pues no es tanto mi cantante favorita. Tengo unos gustos musicales muy extraños, ya que a mí no me gustó un género en específico, sino que me gustan más las canciones de los videojuegos. En el año 2014 al 2017, yo era una niña muy obsesionada por el juego de Final Fantasy Rays, junto con mis primas, que nos encantaban las canciones y siempre las cantábamos. Me gustan mucho las canciones de Final Fantasy Rays, la de Bendy and the Machine. Me gustó una de una película de Steven Universe llamada Off-Star Friend, por eso no me gusta el inglés porque no sé pronunciarlo. Y otras canciones de videojuegos más, no sé por qué, pero me gustan más esas que ni las de reggaetón y otras canciones más. A mí me gusta armar rompecabezas. Actualmente he armado 3 de 500 piezas y una de 300 piezas. Las materias que me gustan son Historia. Las materias que no me gustan son Inglés, porque no sé inglés. Bueno, así son algunas cosas. No me gustan porque no sé pronunciarlo. Y no me trae ese idioma. Química, pues no me gusta para nada. Lo siento muy innecesario. Y en matemáticas, pues sí es necesario, pero pues ya cuando entras a nivel superior te enseñan cosas que creo que en tu vida nunca te van a servir. Como X al cuadrado de la raíz cuadrada de la potencia de los catetos de ¿sabe qué? Creo que eso para mí ya sería necesario aprender, porque pues obviamente no llegarías a la tienda diciéndome a la quinta 3X del segundo de la raíz cuadrada de la X a la potencia de 2. Por eso no me gusta tanto que te enseñen cosas innecesarias que en un futuro no te van a servir para nada. Me gustan mucho los Chetos Flaming Hot. Son mis Chetos preferidos. Y por eso me da gastritis. Pero aún así me gustan muchísimo. Y casi todos los días los sigo comiendo. El instrumento que yo quisiera aprender a tocar desde hace un año creo, un año y medio, era el piano. Pero pues yo no tenía un piano de verdad, un piano eléctrico. Pero pues yo practicaba mediante aplicaciones de mi teléfono. Yo descargaba y me enseñaba a tocar. Pero pues esa aplicación como fuera de paja y la tuve que desinstalar. Cuando cumplí quinta años mi mamá me iba a comprar un piano. Pero yo le dije que no. Desaproveché mi oportunidad porque pues dije que no que ya se la gasta. Más aparte porque pensé que no la iba a poder saber tocar. Ya sabía algunas cosas. Pero por las dudas y por seguridad de mí misma. Y por no hacer gastar a mi mamá. Y pues desaproveché mi oportunidad y no quise tener mi piano. En P.G. tengo creo que 17,16 personajes. Creo que sí. Me faltan 19. Pero como ya no se puede conseguir a Mr. P. Porque yo no la alcancé a conseguir. Creo que sería 18 personajes que me hace falta. Y tengo creo que 16 o 17 personajes en P.G. Me gusta viajar mucho por las noches o por las madrugadas. Ya que se siente muy fresco y pues así no me mareo. Y me encanta mucho ver cuando vamos viajando más y es de noche. Y pues a mi familia le han pasado como cosas paranormales mientras viajan por la carretera. Y siempre estoy atenta porque quiero que me pase algo. No sé por qué. Mi primer editor de video creo que fue Viva Video o algo con show. No me acuerdo cómo se llamaba. Video show. Creo. No me acuerdo uno de esos dos. Pero yo lo que más conseguí. Pero mi primer editor es este que se llama pues mi primer editor. Tarda mucho en descargarse pero pues yo que me acuerde él se fue mi primer editor. Yo sola me enseñé a editar porque muchas personas me preguntan que si quien me enseñe a editar. Pero no. Yo solita me enseñé a editar los videos. Mi primer canal de YouTube fue creado en el año 2017 con el nombre de Michi Neilei. En ese canal subía mis viajes porque pues como les digo me gustaba viajar y íbamos a muchos lados. Antes porque ya no. Pero pues mi primer canal fue creado en el año 2017 con el nombre de Michi Neilei. Pero ese canal actualmente ya no existe porque ya lo borré. He tenido cuatro canales de YouTube. Uno donde hace mis viajes que era el de Michi Neilei. Donde hace tutoriales. Donde jugaba a Minecraft. Y otro que no me acuerdo como se llamaba o que hacía. Pero esos canales ya se perdieron. Yo me uní a Roblox en el año 2018. Creo que es 28 de febrero del 2018. O si no el 27 de febrero. Yo conocí Roblox gracias a mi prima Marisol. Porque ella fue la que me dijo sobre este juego. Yo el primer juego que jugué en Roblox es uno llamado Granda Ovi. Que pues me gustó mucho. Fue una obsesión con ese juego. Pero ya conocí más y me encariñé de otros juegos más. El nombre de Michi Neilei lo saqué de un canal de YouTube llamado Palomitas Flu. Perdón por eso. Yo lo saqué de un canal llamado Palomitas Flu. Que en un video sale que traen una perrita si no más me acuerdo. Llamado Mayla. Y de ahí se me ocurrió el nombre de Neilei. Me gusta ir mucho a la escuela. He tenido más de tres cuentas de Tik Tok. Que pues ya se me perdieron. Estas cuentas ya no existen. Yo estoy desde Musical.ly. Porque una de las cuentas perdidas. Yo hacía videos de Musical.ly. Así como transiciones según yo. Cosa que no me salió bien. Pero pues yo estoy desde Musical.ly. Me gusta socializar mucho. Ya que por eso yo no voy a entrar a la preparatoria de aquí donde yo vivo. Sino que yo voy a entrar a otra escuela. Donde está más lejos y tengo que tomar el camión. Por eso no me meto aquí. Porque la mayoría de mis compañeros se van a meter ahí. O casi todos se van a meter ahí. Y yo voy a ser la única que voy a meter acá. Por eso es que decidí ir acá. Porque me gusta conocer gente nueva. No tengo computadora. Para esas personas que dicen que tengo computadora. Que se escuchan las teclas. Pero no. No tengo computadora. Tengo brackets. Por esas personas que no sabían. Yo tengo brackets. Y por la razón que casi no puedo hablar bien. Y no como casi muchas cosas que me gustan. Pues porque no puedo morderlas. No me gusta tanto el chocolate. Ya que me da dolores de cabeza. No me gustan los teléfonos iPhone. Porque se calentan muy rápido. Y se descargan muy rápido. Miren aproximadamente 1.65 o 1.67. Aún no lo sé. Mis tres colores favoritos. Es el verde pistache. El morado. Y el rosita. Como los típicos colores galácticos. Que son mis tres colores favoritos. Mi fruta favorita. Es la mandarina. Y el durazno. Lo que yo quisiera estudiar. Es ingeniería informática. Sobre programación. O. Programa de edición profesional. Que pues. Si es que llego a la universidad. Quisiera estudiar eso. Me encanta cuando llueve. Bueno. Aunque me da depresión. Me encanta. Porque pues está muy fresco. Me gusta ver como llueve. Y el olor de la tierra mojada. Y el pavimento. Mi libro favorito. Es el de Ana Frank. El diario de Ana Frank. Que si no lo has leído. Que lo recomiendo muchísimo. Porque pues. Para mí fue un libro muy triste. Por el final. Pero pues. Yo no les quiero contar nada. Porque quiero que ustedes lo lean. O investiguen un poco. Sobre ese libro. Me encanta muchísimo. El aguacate. Porque yo a casi todas las comidas. Les pongo aguacate. Y pues. Es lo mejor del mundo. Y no es falta. Es aguacate. Para las personas que dicen que es falta. Porque los mexicanos creamos el aguacate. Obviamente. Un mexicano. Le puso aguacate. A el aguacate. Y obviamente. Originalmente. Se llama aguacate. Y lo que diga lo contrario. Es porque tengo la razón. Jeje. Y mi comida. La que no me gusta. La que de plano. Odio. Y no me gusta. Para nada. Porque me da un tremendo de asco. Son las albondigas. Me salen un poco malas. Pero en realidad. No me gustan. Y finalmente. Yo solamente tengo dos cuentas de Roblox. Esta de Michi Neyley. Y la otra de Michi Roblox. Que aquí. En esta cuenta. Si acepto solicitudes. Es todo mayúscula. Y solamente. Estos dos son ceros. No son O. En vez de la O. Son ceros. Y todo en mayúscula. Y pues bueno. Espero que te haya gustado el video. Si es así. Dale like. Suscríbete. Y comenta. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Subtitulado por Jnkoil.